¡Ay! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pues si! Suscríbanse muchachos aquí en nuestro canal y suscríbanse a Casa y Pesca, Relajos y Aventuras Pescado, Cangrejos No, no, es este formal, Miguel Se llama Casa y Pesca, Relajos y Aventuras ¿Estamos con todo distinto? ¡Pues si! ¿La historia de Menche? ¡Ah! ¿La historia de Menche? Del que estoy mirando ahorita ya ¡Mirá Miguel! Tiene una cara aún No teníamos un camión Menche ¡Qué camión! ¡Qué camión por Dios le digo Miguel! ¡Mirá! Nosotros íbamos a traer piedra allá un poquito teníamos que trepar porque él no aguantaba que la procedería Si se medio sumía así ¿Qué pasa con Menche? ¿Te has contado la historia del camión Menche? ¿Del Mercedes? ¡Ajá! ¡Ah pues si! ¿La historia de Menche? ¡Pues me contando la historia! 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 ¡Vampiro de Rubén! ¡Vampiro de Rubén! ¡Vampiro de Rubén! ¡Vaya! ¡Mensche, el mensche! ¡Pues empachame de un vampiro! ¡Vampiro de Rubén! ¡Vampiro de Rubén! ¡Pues me contando la historia! ¡Pues me contando la historia! ¡Pues me contando la historia del camión Menche! para el choque aquí en la taba de tanto andar encaramado guindándose en la en el carro de tía miren de que destruida la taba ni porque hay arrastra iba se atrapó un palo ya para acá de menos dejó guindado todo el volado del pen y así todo el chuburute se arrancó entonces entonces era un niño tan así y si tu futbolista después hasta que está contando bien la escuela lo puso primero pasaron los años pero él no pasó 10 años ya hombre segundo el otro profesor de segundo le dijo mira ayúdame le dijo porque era el diablo el baboso ya para que todavía tenía 10 años ya tenía como 14 años ya estriendo y entonces lo comenzó el profesor y que se fue decepcionando al profesor y que como al mes lo volvió a pasar primero otra vez es que el cabrón no tuvo la hecha de pared no puso ni un grado vaya miramos y en la escuela y miramos el ultimamente dijo que él ya no era derecho se había hecho zurdo ya le venía la pelota aquí ya él se hacía aquí y le pegaba no es que una vez hizo un gol con la zurda desde entonces él quedó que era él él llevaba toda la pelota con la derecha él manejaba la pelota con la derecha pero ya cuando le iba a pegar la pasaba para la izquierda y ya le pegaba entonces él quedó que era zurdo ya y aquí así va a pasarle miguel lo que yo quería llegar que él cuando cuando quiera como va a hacer algún gol con la izquierda después va a pasar la pelota a hacer lo mismo para pegar el holo con la izquierda ajá como Rubén si no pasó el grado no aprendió a leer allá en Estados Unidos aprendió de viejo ajá con el teléfono aprendió porque le puso esmero Joel ajá le puso esmero no hombre si ese menche no hubiera ido para Estados Unidos Joel aquí no hubiera ni un animal mira él él mírame vos vos este Miguel si Miguel le llamo cuando venía a buscar los cangrejos aquí él traía palas piochas chuzo y todo pero es que él no dejaba nada el que veía lo sacaba él es Miguel le daba vueltas pero él se estaba todo el día dándole vueltas a Peña le daba vueltas pero él se estaba todo el día dándole vueltas a Peña que había juntado con Chaco ah con Chaco ay dios ay dios como diga como diga Gabriel ay dios no dejan nada estos bichos son malos si que le llegue a ver pues a Gabriel llegate Miguelito un momento algo solitario si te pate a aplastar ahí mejor porque le llegue a ver como que este es un mapache solo ay dios ay dios no be ay dios si el cuñado ay dios no estaba buena estaba buena te decía que vos contaste te voy a hacer la contaste completa si para que lo entendieran pero ahorita no ahorita acá del año hace el año pasado lo mismo así como una vía llamada ya las cicatrices ya se le cubrieron ya ni los ojos se le miran ajá las cicatrices como era cicatriz arrugas y todo ¿qué cicatrices son? pues también arrugas pero ya se le cubrieron como la gordura como que se las ha tapado le estiró el pellejo le estiró el pellejo hoy se ha hecho más así cachetoncito todo juez que dicen es de sana que no ajá y juez que la señora ahí es que me ha contado esta historia jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja yo dije aquí ella no ya no ya no ya no 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 porque nosotros vamos relajo no si es que chiaro nuestros amigos suscríbeles que este que haya juntado cuando Lenche si fue para el norte jajaja y todo lo que ha pasado el pobrecito el sufrimiento que ha tenido tanto sufrimiento que ha pasado para conseguir hembra este que nos comenten que comentan hay que saber eso y que pasa miguel muy poquito lo aplastaste ni entrepado crees que vas a querer que le contemos la historia son todos chavacanos y este si 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 y si 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 este me relajo Architect eso era malo este queologist estaba querido el penn si una vez el pobre ruven y como 50 2013 tranquilo Puro demonio Pobrecito Ruben, como él solo Así pasaba como el hijo de mi mamá, solo cazando Tana estaba atando un un topoillo, dice La historia no la hace La historia no la hace yo Menche le estaba pidiendo El topoillo Dije Tana que le dijo Ya me voy a joder Tana es algo malcriado Ah si, era algo malcriado Ya me voy a joder Dije que le vamos a ver si es cierto Menche le dijo Pobre Menche también Solo necesitado Entonces le dijo si agarras este Dije que le dijo Te voy a dar el topoillo Dije que le dijo Dije que le dijo Menche No lo agarre Dije que no te vas a dar el topoillo Después Ya le corto Dije que le dijo Dije que le dijo Dije que le dijo Dije que le dijo Mira le dijo Es fácil Por vida Ruben Mira Cuando te dijo así Dije que le dijo Y te hubieras hecho Y te hubieras hecho Y te hubieras hecho Y le dijo Vaya que hizo mierda Te pedo Víjate que Víjate que Víjate que Víjate que Víjate que Víjate que Víjate Víjate que Víjate que Calvín Víjate que Víjate que Víjate que Víjate que Víjate que Víjate que Vale que La Mal Mcode costaba para hacer un topollillo uno si costaba no es mucho bien ay Dios mio si cuentamos pero no cualquiera esta vendida esta andando bien olvidado dice vamos a ver si es cierto y acuerda de todo esto hay que lo comente si a quien a menche a menche y como todos esos antes ahí dormían todos dormían todo ahí vien de tío Toño de tío Carlin de tío Roberto de papá yo no porque no venía ahí les dábamos posadas todos venían a ordeñar aquí pero no tenían donde dormir ajá yo ordeñamos allá arriba y nosotros teníamos ahí la casita esa y ahí dormíamos nosotros el candil no teníamos ni corriente sonaban las pedradas y aquella tierra terronales y todo allí no amanecían negros negros amanecían alguna vez este el elia el elia ahí no estaba dormiendo afuera porque dormían afuera y adentro así le pintaron el canter no tenía casi no andaba en el escape y miraba los oídos le zampan al pobre Lillas aquí todo esto aquí mira el negro lo dejaron era algo moreno y como es el que te la ves en la mañana y vos te la vas así no sale la cara mi no hombre más tarde vos aquel burlisto de la gente va a dejar de burla aquel pobre Lillas ni me habías fijado como andabas vos jajaja y quien le habías echado cuando quien juega el padre Oscarín juega el padre del diablo jajaja jajaja y ya no llega ya no vuelven a repetirse todas las historias ya tiene que volver uno a nacer otra vez ya no repite lo mismo jajaja jajaja ya no pues como no todos vuelven a nacer jajaja 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 no todos vuelven a nacer jajaja no pero si no no ya no es lo mismo ya ya no lo que ya viviste ya no lo recuerdo te quedaron y eso es cierto eso sucedió de verdad que era estas bichos eran relajo ahí bueno Miguel desgraciado que te cuesta la lopa que este bravo esta conmigo por que? porque tengo que echárselo adelante ay no te puede que te cuesta la lopa adelante este hijo de la hacha sirve no hombre que esta pasando ahi Miguelito que hijo es ahi me dice que te la que me estas tirando adelante me dice como que si no le... vos Miguel me andas arruinado tan contento fíjate que si fíjate no deje que te arruine la alegría no le dejas caso poco a poco me va a llevar a los amigos suscriban contando la historia de todos nosotras ahi ajajaja de todo cuando estaba pequeño ajajaja un día en este vamos a hacer un video vamos a buscar la foto de Chaiti en el mar dello con un gran casación azul azul y Chaiti de chiquito era bien coqueto ay fíjate Chaiti si era fíjate que Chaiti no es por nada envidia ni nada ni que nosotros lo estemos criticando pero si hay ya todo el tiempo fue bien coquetillo coquetito mira él hasta tenemos una foto ahí donde esta llorando hasta para llorar tiene gracia si estilo no creamos que va a llorar así como los niños que en cachemba no estilo siempre llora ahí con el camanance y con la coqueterilla a mi mamá y que que nos de la foto la tienen le vamos a grabar Chaiti el Mas Bello como era Chaiti el Mas Bello yo no se porque salió así a ver asia es el no salio a nosotros sino que salio mas simpático si lo vemos ahí en el NEXT vamos al NEXT ahí con algún carititii cuando estemos allá caritiativos bajando el sactete vamos al volver en el NEXT bendiciones Nos vemos en el próximo video Nos vemos, nos vemos